Fundamentos de la transformación digital en la educación. Necesidad de la transformación digital en instituciones de educación superior. Transformación digital, DX. Nuestra sociedad tiende hacia la aplicación masiva de las tecnologías digitales. Nuevas tendencias tecnológicas y sociales como el desarrollo de la tecnología móvil de acceso a Internet, el Big Data, el Internet de las cosas y el movimiento abierto están dando lugar a lo que algunos llaman la revolución digital que está afectando a todo tipo de organizaciones que ven como el mundo a su alrededor cambia muy deprisa por el impulso de la digitalización. Para muchas de esas organizaciones esta situación es motivo de incertidumbre. En los últimos años hemos visto como sectores enteros de la economía como la prensa, las editoriales, la publicidad, la telefonía o la industria musical han visto alterados sus ecosistemas por la irrupción de las tecnologías digitales y han tenido que reinventarse. ¿Se están viendo afectadas también las universidades? Westerman, 2014, quien define la transformación digital de una organización como el uso de las tecnologías digitales para mejorar radicalmente su rendimiento y alcance. De la Peña y Cabezas, 2015, la definen como un proceso necesario de profundo cambio tecnológico y cultural que toda organización debe poner en marcha. Fenwick y GIL, 2014, deducen que ningún sector es inmune al cambio producido por la digitalización y que en muchos casos este puede ser disruptivo. Es decir, puede generar cambios contundentes, con miras a desarrollar las actividades mucho más rápidas y sencillas, con eficiencia y accesibilidad. En el tejido empresarial, la transformación digital fomenta un cambio organizacional y la reinvención de los negocios, donde las aplicaciones móviles, el big data, la computación en la nube, la analítica de datos y las redes sociales han vuelto omnipresentes. En el ámbito institucional, el logro académico en la educación superior depende de factores que destacan el manejo administrativo de los recursos físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del personal docente. Transformación digital de las instituciones de educación superior Solis, Lee, Swaismansky, 2014, afirman que la transformación digital se está convirtiendo rápidamente en una prioridad para muchas organizaciones. El estudio de Brown y Zikas, 2012, muestra una preocupación sobre los directivos por entender y aprovechar las oportunidades del nuevo entorno digital. Así, por ejemplo, el 65% de los ejecutivos encuestados afirman que la incorporación de las tecnologías como el big data está entre sus prioridades. Por su parte, Wang, 2014, indica que una de las características de este proceso de cambio es que se está acelerando. Fenwick y Gill, 2014, sostienen que ningún sector es inmune al cambio producido por la digitalización y que en muchos casos este puede ser disruptivo. Es decir, puede cambiar radicalmente el paisaje del sector o incluso hacerlo desaparecer. Para MEHAFI, 2012, la educación superior está entre los sectores afectados. Nosotros vamos a partir de una definición muy general de transformación digital de las instituciones de educación superior, como el proceso de cambio tecnológico y organizativo inducido en estas organizaciones por el desarrollo de las tecnologías digitales. DUPARC, 2013, afirma que la verdadera transformación digital se consigue cuando toda la organización asume la importancia de una cultura digital y la hace suya a todos los niveles. No es un problema de tecnología, sino de personas y estructuras organizativas adoptando un nuevo modelo de gestión. Siguiendo esta lógica, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se puede estructurar el estudio de la transformación digital de las instituciones de educación superior? Gertrudix, Esteban y Galvez, 2017, plantearon que el proceso de transformación digital al que se enfrentan las universidades requiere no solo un diagnóstico acertado, sino el desarrollo de estrategias y planes de actuación que orienten adecuadamente los esfuerzos que se realizan en el proceso. Y en este sentido, la transformación debe tener en cuenta, entre otros, los ámbitos organizacional, académico y tecnológico. Asimismo, Almaraz y López, 2017, resaltan que la digitalización está produciendo cambios en el entorno competitivo de las universidades. Pues como explica Narango, las universidades se enfrentan a un escenario disruptivo con nuevos modelos de negocio que transforman la forma en que estos evolucionan en el tiempo, vinculan de manera activa a clientes internos y externos, incrementan su compromiso, fortaleciendo su experiencia en la organización. Necesidades y consecuencias de la transformación digital en instituciones de educación superior. Ni la escuela, ni cualquier otra organización educativa puede permanecer de espaldas al mundo en el que vive, en el que se experimenta una fuerte digitalización, tanto en el acceso a la información como en los procesos y productos educativos o de cualquier otra naturaleza. Ello exige una serie apuesta por el cambio funcional de todo el sistema educativo. Ni la naturaleza del aprendizaje, ni los procesos y productos que éste conlleva puede verse ajenos a este movimiento necesario. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué hay que cambiar? Si lo hemos venido haciendo así por décadas y ha funcionado razonablemente. Esta visión tan optimista como carente de fundamento exige una dosis de realismo. Tauron 2021 Estos motivos contemplados en esta presentación son 1. Contexto y retos de la Cuarta Revolución Industrial 2. La necesidad de una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en una sociedad buca 3. Revolución de las competencias hacia un aprendizaje a lo largo de la vida de los estudiantes 4. La educación también evoluciona 5. Retos de la Universidad 4.0 6. Necesidad de generar un ecosistema para afrontar los desafíos de la sociedad del conocimiento 7. El gran gatillador La pandemia de la COVID-19 Contexto y retos de la Cuarta Revolución Industrial Este concepto presupone la clasificación de la evolución de la industria en cuatro etapas. La industria considerada 1.0 es la automatización, la aparición de la máquina, es decir, la mecanización. La industria 2.0 es la división del trabajo y la producción en cadena, que fue acelerada gracias a la invención de la electricidad. La industria 3.0 es la revolución tecnológica, y aquí pues especialmente a través de la informática. La Cuarta Revolución, o la también llamada Revolución 4.0, está caracterizada por la digitalización de los sistemas de producción. Se basa en sistemas ciberfísicos que combina infraestructura física con software, sensores, nanotecnología. Hay tres razones por las que la transformación actual no representa una prolongación de la Tercera Revolución Industrial, sino la llegada de una distinta. La velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas, la velocidad de los avances actuales, no tiene precedentes en la historia. Y obviamente está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países. Foro Económico Mundial 2016 La aceleración en la generación y distribución de conocimiento se convierte en una característica de nuestra organización social. Si hasta el siglo XIX el conocimiento humano se duplicaba cada siglo, se cree que hoy se duplica cada 13 meses. Se sostiene que esta tendencia irá en aumento. No todos esos conocimientos y saberes se generan dentro del ámbito académico y esto nos plantea nuevos retos a las universidades. ¿Qué forma organizativa nos damos? ¿Qué enseñamos? ¿Y cómo enseñamos? La Cuarta Revolución Industrial plantea cambios necesarios para las organizaciones con el fin de dar respuesta a estas dinámicas globales. Es por esto que la transformación digital es un proceso que tiene en cuenta diferentes aspectos y no se centra en la tecnología, sino en las nuevas formas de trabajar y organizarnos, y su adopción ha dejado de ser una opción. Es un imperativo estratégico donde las personas son la clave. Y desde esta óptica, las instituciones de educación superior no pueden ser ajenas a estas dinámicas. Lo anterior explica la velocidad con que se mueve hoy en día la información en un mundo cada vez más globalizado. Esto hace de la transformación digital una necesidad dentro de las organizaciones debido a que permite reorganizar sus métodos de trabajo y estrategias con el fin de obtener mayores beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías. La brecha de habilidades entre nuestras capacidades actuales y las capacidades que necesitamos para enfrentar la Cuarta Revolución Industrial influye en la dirección hacia donde la educación superior debe evolucionar. Se dice que los futuros profesionistas tendrán largas carreras dedicadas para desarrollarse hasta en 20 trabajos distintos. Frente a este escenario, Suzanne Fortier, presidente de McQuill University, planteó los siguientes retos que la educación superior debe atender. 1. Preparar a los estudiantes para renovar sus habilidades cada 3 a 5 años. 2. Preparar a los estudiantes para estar listos para el empleo, visión a corto plazo. 3. Preparar a los estudiantes para estar listos para el futuro, visión a largo plazo. El sistema educativo debe adoptar el concepto de aprendizaje de por vida, facilitando que los estudiantes exploren su capacidad para aprender. Así, la educación mediante las instituciones educativas y los docentes deben incorporar las experiencias que los futuros profesionales necesitan. 4. Debemos retar a nuestros estudiantes, recordando que ellos pueden ser altamente resilientes y debemos hacerlo con humildad, recordando que nos encontramos en una posición de privilegio frente a algunos de los retos que los estudiantes en el futuro enfrentarán. 5. Entre estas cuestiones podemos considerar a los contenidos tamaño bocado, al trabajo profesional integrado en el proceso educativo, a las prácticas profesionales y pasantías, a la inmersión en comunidades aprovechando modelos de aprendizaje híbrido y de aprendizaje servicio, y al aprendizaje profundo enfocado en la disciplina. 6. Necesidad de una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en la sociedad buca. ¿Pero qué hay detrás de cada una de estas siglas para que se estén replanteando los modelos de educación? Bob Johansen del Instituto del Futuro definió una teoría paralela para contrarrestar los efectos que provoca el entorno buca. 7. Volatilidad. Una situación está interconectada por muchas partes y variables. 8. La información que encontramos puede ser predecible, pero a veces no podremos controlar su origen o impacto. 9. ¿Cómo contrarrestarlo? 10. Con visión. Esto es, los líderes han de poseer una visión clara, empleando metodologías ágiles que permitan trabajar en un mundo en donde los mercados están en constante cambio. 10. Incertidumbre. El reto es impredecible e inesperado, de ahí que no sepamos cuándo podremos arreglarlo. 11. ¿Cómo contrarrestarlo? Con entendimiento. Los líderes del mañana tendrán la capacidad para pararse y observar lo que pasa a su alrededor, más allá de sus áreas de entendimiento, para que la comunicación sea fluida. 11. Complejidad. Las relaciones no están del todo claros. No existen precedentes. Desconocer lo desconocido. 12. ¿Cómo contrarrestarlo? Buscando la claridad, que es lo opuesto al caos que genera cualquier proceso complejo. 13. Ambigüedad. A pesar de que los hechos son conocidos, el cambio es posible, pero no se acaba de dar. 14. ¿Cómo contrarrestarlo? Agilidad. Para comunicarse a través de la empresa o por cualquier departamento para solucionar los problemas que se presentan. 15. Dado que se pronostica que viviremos en un mundo más incierto, volátil y complejo, tenemos que comenzar a formar a las nuevas generaciones con un modelo mucho más práctico y racional para aprender a solucionar los problemas. 16. Asistimos al nacimiento de la cuarta revolución industrial que está borrando los límites entre las esferas físicas, digitales y biológicas. 16. Está transformando las relaciones productivas, económicas y comerciales hasta modificar radicalmente nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. 17. No solo está cambiando el qué y cómo hacer las cosas, sino también quiénes somos. 17. Múltiples investigaciones coinciden en que el nuevo escenario requerirá nuevas competencias, no solo de carácter técnico y metodológico, sino también y sobre todo de participativas y personales. 18. Esas competencias transversales ampliamente generalizables y transferibles, requeridas en distintos contextos y diferentes actividades que se aprenden a través de diversas experiencias. 18. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para responder a la necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de cada vez mayor número de personas y además a lo largo de sus vidas. 19. Una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en la sociedad buca, volátil, incierta, compleja y ambigua. 20. En ella es imprescindible la intervención orientadora que favorece el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, para que todo ser humano llegue a ser el que es, sin quedarse atrapado en patrones cognitivos, procedimentales y actitudinales del pasado. 21. Revolución de las competencias hace un aprendizaje a lo largo de la vida de los ciudadanos. 22. Si las tres primeras revoluciones industriales convulsionaron principalmente el mundo de las máquinas y de la tecnología dura, todo apunta a que la cuarta va a impactar prioritariamente en las personas, piedra angular de la gran transformación que se avecina. 23. Aunque resulte paradójico, para triunfar en la era de los robots, habrás que invertir en personas. 24. En medio del tsunami de la cuarta revolución industrial, la supervivencia de las empresas radicará más en el talento de sus miembros, de su formación, atracción y constante reciclaje que en la observación de la tecnología en sí. 25. Desde principios de la segunda década del siglo XXI, proliferan informes de todo tipo, tratando de predecir las competencias consideradas necesarias para afrontar los tipos de cambios identificados. 25. Incluso los hay bajo el título de la revolución de las competencias. 26. Manpower Group 2017. Unos resaltan su previsible obsolescencia, sobre todo en los trabajadores con menor nivel de cualificación, y otros el declive de profesionales por la emergencia de nuevas competencias o por las grandes transformaciones de las mismas. 27. Subyaciendo en todos ellos el interrogante sobre el impacto de la revolución 4.0 en la empleabilidad de las personas. 27. Como han asumido por ejemplo en Silicon Valley en California, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. 28. Como decía Abraham Lincoln, allí se anidan muchas de las mayores empresas de alta tecnología, miles de pequeñas empresas en formación, startups, laboratorios de investigación y universidades, generadoras de buen número de las innovaciones e invenciones de nuestros días. 28. En un mundo digital con multitud de canales abiertos, el tránsito del conocimiento. 29. No es de extrañar que la educación, sobre todo la superior, se considere un factor nuclear de la transformación social. 29. Sin duda alguna, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar. 30. Es el gran motor del desarrollo personal. 31. Nelson Mandela. 31. Uno de los más imperiosos retos a los que se enfrenta la educación superior es responder a la necesidad ineludible de actualizar y mejorar las competencias de cada vez mayor número de personas y además a lo largo y ancho de sus vidas. 32. Ello entraña un cambio importante en su función tradicional de formar a jóvenes estudiantes provenientes directamente de los institutos. 33. Serán unos aprendices de por vida quienes llamarán a las puertas de las universidades en diferentes etapas de su existencia, con heterogéneos antecedentes y distintas trayectorias de aprendizaje, tanto en entornos educativos formales como no formales e informales. 33. Las universidades deberán responder con más flexibilidad a los requerimientos cambiantes de la sociedad buca y especialmente a las necesidades individuales de este nuevo alumnado. 34. Los programas de estudio a tiempo completo están llamando a convivir con lo del tiempo parcial, así como contar con programas de acompañamiento al trabajo o de integración en el mismo que permitan compaginarlo con el estudio. 35. De igual modo, es previsible que se impongan los sistemas modulares y de credenciales acumuladas que permitan al alumno abandonar por un tiempo la educación y volver posteriormente con créditos capitalizables en grados, másteres o doctorados. 35. Lifelong Learning como cultura del desarrollo de la sociedad. 35. La UNESCO desarrolla sobre las implicancias de que las personas deben enfrentarse a vidas en las que es muy probable tendrán que redefinirse profesionalmente varias veces, lo que coloca a Lifelong Learning como un concepto extremadamente importante para la educación del siglo XXI. 35. Frey 2014. Redereck 2011. 36. Reconocer el carácter holístico de Lifelong Learning o triple L, una comprensión más cabal del concepto de aprendizaje permanente, pone de relieve que el aprendizaje es de por vida y para toda la vida. 37. Desde el nacimiento hasta la muerte, en cualquier momento, y existe dentro y fuera del sistema educativo, en cualquier lugar. 38. El aprendizaje lo realizan personas de todas las edades. Se lleva a cabo mediante una serie de modalidades, incluso cara a cara, a distancia y cada vez más en línea, y se refiere a todos los ámbitos del conocimiento. 39. Promover la investigación transdisciplinaria y colaboración para el Lifelong Learning se ha reconocido ampliamente como un instrumento poderoso para el desarrollo de sociedades, economías y entornos de vida más sostenibles, para aprovechar su potencial de crear un futuro sostenible para las próximas generaciones. 39. Fomentando el aprendizaje transdisciplinario, los enfoques y la colaboración intersectorial serán fundamentales. Esa colaboración es esencial para lograr un cambio hacia una cultura de Lifelong Learning y para apoyar el desarrollo de estas sociedades. 40. Situar a los grupos vulnerables en el centro del programa de políticas de Lifelong Learning, dado que el aprendizaje permanente incluye una diversidad de modalidades de aprendizaje, las personas actualmente excluidas por falta de acceso a una educación formal acreditada, debería poder participar en modalidades de aprendizaje no formales e informales acreditadas. 41. Establecer el aprendizaje permanente como un bien común desde una perspectiva de aprendizaje permanente. Los materiales y herramientas de aprendizaje deben estar fundamentalmente abiertos a todo el mundo. Cualquiera puede participar en su creación y revisión por pares. 42. Asegurar un mayor acceso y equitativo a las tecnologías de aprendizaje es fundamental, sobre todo cuando las experiencias educativas de las personas se enmarcan desde esta perspectiva de la vida cotidiana. 43. Transformar las escuelas y universidades en instituciones de aprendizaje permanente implica una responsabilidad tanto para preparar a los estudiantes para que se conviertan en Lifelong Learning y oportunidades a todas las personas independientemente de su edad y nivel educativo. 43. Ese cambio de perspectiva requiere una mayor apertura en cuanto al acceso a las instituciones educativas a través de múltiples vías de aprendizaje en función de las capacidades y necesidades de los estudiantes. 44. Reconocer y promover la dimensión colectiva del aprendizaje como tal es esencialmente un proceso social. 45. El aprendizaje como esfuerzo colectivo está profundamente arraigado en todas las culturas y es evidente en conceptos como los llamados círculos de aprendizaje o comunidades y familias de aprendizaje, todos los cuales reconocen la dimensión social del aprendizaje. 46. Las formas específicas de aprovechar el aprendizaje colectivo a nivel microeconómico son el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje intergeneracional, las tutorías o los grupos de aprendizaje de interés especial. 47. La reingeniería y la revitalización del aprendizaje en el lugar de trabajo, el reconocer el aprendizaje permanente como un nuevo derecho humano y el alentar y apoyar las iniciativas locales de aprendizaje permanente incluidas en las ciudades de aprendizaje son algunas de las líneas de acción que se enfoca la UNESCO respecto al aprendizaje a lo largo de la vida. 47. La educación también evoluciona. En el contexto de la educación 1.0 había una persona sabia y otra que no, y uno que depositaba la información y otro que tenía que consumirlo. 47. En la educación 2.0, el profesor pasa a ser consejero, guía e intermediario. Por su parte, la educación 3.0 permite reconocer al profesor como quien lidera una creación compartida, cooperativa y colaborativa del conocimiento. 48. Finalmente, en la educación 4.0 se hace una apuesta donde el profesor emerge desde su figura mediadora y con la disposición suficiente para interactuar con asistencias pedagógicas basadas en la inteligencia artificial. 48. Con respecto al acceso a los contenidos en la educación 1.0, existe un soporte tradicional a derechos de autor accediendo al conocimiento mediante el pago de materiales o a través de las bibliotecas públicas o de las universidades. 49. Con la educación 2.0, los recursos educativos pasan a ser abiertos y de acceso gratuito desde el acceso institucional. 49. En la educación 3.0, se accede a recursos educativos desde el entorno próximo del estudiante y pueden ser creados y utilizados por los propios estudiantes. 49. No solo se consume, sino que se produce conocimiento para ser puesto a disposición de todos. 49. En la educación 4.0 se tiene acceso a grandes portales de aprendizaje basados en inteligencia artificial que integran los recursos educativos abiertos con los intereses de aprendizaje del estudiante. 50. En esta evolución, el estudiante ha dejado de ser un agente pasivo según el formato solicitado en la educación 1.0 e inicia la transición hacia la educación 2.0, donde comienza a tener un perfil activo y se va configurando en el centro del proceso educativo. 51. En la educación 3.0, el estudiante se siente acompañado por el profesor para ver qué necesidades y qué intereses tiene el estudiante, para hacer juntos el plan educativo. 52. Finalmente, en la educación 4.0, el estudiante desde el aprendizaje autónomo, pero con acompañamiento del profesor, apoyado por las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial. 53. Retos de la universidad 4.0. En la transformación digital de las universidades se habla de un pase de modelo 3.0 a 4.0 a Ponte 2018, quienes alertan que el paso de la universidad hacia esta transformación ha sido lento. 54. Zafaulín y Achmichin, 2019, enuncian que en las modernas realidades del desarrollo de la economía digital, las universidades se enfrentan a la necesidad de la transformación digital, 54.0, cuya esencia se basa no sólo en la introducción de las tecnologías digitales en las actividades de las universidades, sino también en los cambios culturales y organizativos, 55. Con procesos de orientación de la universidad en la implementación de la fabricación inteligente, el uso de las tecnologías de comunicación digital en el proceso educativo, la introducción de la enseñanza en red y a distancia, el desarrollo de servicios básicos de información, la creación e implementación del servicio de gestión de la universidad digital. La universidad 4.0 es una institución sin muros. El futuro de la universidad tradicional reside en abrirse a la realidad presente, potenciada a corto, mediano y largo plazo, liberarse del encadenamiento del aprendizaje basada en competencias y en la promoción de la evaluación como la única forma de constatar los logros. La universidad 4.0 está tendiendo a conformarse en un ente organizador de la formación y del aprendizaje, el cual diseñará la compleja arquitectura de la red de co-creación colaborativa y participativa entre nodos humanos y nodos inteligentes que intercambiarán y construirán la enseñanza y el aprendizaje. La responsabilidad histórica de la universidad de casa del saber en la medida en que puede y debe continuar relativizando saberes, objetivizándolos, universalizándolos y estudiando el impacto de los mismos, del mismo modo priorizando su papel en la formación ética del estudiantado. Distintas organizaciones, tanto políticas mundiales como la ONU, UNESCO, la Unión Europea, como organizaciones de diferente signo ideológico, el Foro Económico Mundial, el Foro Social Mundial, alerta sobre nuevos dilemas éticos que habrá que afrontar, mayor desigualdad social y educativa, problemas de seguridad social y cibernética, el aumento y permanente flujo migratorio, la crisis climática. Es en este sentido que creemos ineludible sostener una formación conceptual universalista de nuestros estudiantes fortaleciendo la formación de profesionales con competencias necesarias, tanto éticas como de contenidos académicos profesionales. Sin embargo, para algunos de los retos que las sociedades complejas a la aceleración en la producción y distribución de conocimientos nos plantean, la universidad tiene que estar abierta y en permanente contacto con la realidad profesional. Necesidad de generar un ecosistema para afrontar los desafíos de la sociedad del conocimiento El ecosistema para la transformación digital de las entidades educativas de educación superior se determina como una red de agentes, instituciones, organismos públicos o privados, acreditados o no, que se articulan en torno a la transformación digital desde la necesidad del país, que responden a las características del contexto de la enseñanza superior para incrementar la productividad de estudiantes, profesores, académicos e instituciones para finalmente desarrollar el conocimiento basado en la mejora sustancial de la competitividad que integra todos sus niveles sin exclusiones, como socioeconómico y desarrollo productivo. El ecosistema digital define un nuevo entorno social, industrial y contexto de impacto económico resultante de la adopción masiva de las tecnologías digitales en las universidades. Este ecosistema contribuye a la mejora continua de su calidad a través de la investigación, el desarrollo experimental, el desarrollo tecnológico y o innovación con soluciones a las necesidades del país. La gobernanza garantiza su evolución permanente hacia la excelencia digital. Esto comprende, por ejemplo, la mejora de la formación del talento digital nuevo y futuro en todos los niveles que se construye la educación superior para competir en la sociedad global, allanar el camino hacia la cuarta revolución industrial, para sobrevivir con éxito en la sociedad del conocimiento. También mejora la visibilidad y el posicionamiento de las instituciones a nivel internacional. Contribuye a la mejora de la institucionalidad y productividad a través de la digitalización y o robotización de los procesos organizativos y académicos. Contribuye a la mejora significativa de la productividad y competitividad de la educación del país a través de la generación de un portafolio de productos y servicios. Colabora con la articulación y la coherencia cognitivo y digital entre las instituciones de educación superior nacional e internacional con el resto de sectores productivos y sociales de la economía de un país. El gran gatillador, pandemia COVID-19 Los albores del siglo XXI presentaban varios desafíos para las instituciones educativas a la luz del desarrollo de Internet y los nuevos soportes tecnológicos. El hacer frente a la educación de personas permeadas por las nuevas tecnologías, los nativos y los inmigrantes digitales, Prensky 2009, y al disminuir la brecha digital y social, o dicho de otro modo, transformar las tecnologías como una herramienta útil que democratice los procesos formativos de conocimiento y aprendizaje para garantizar un avance en el desarrollo igualitario de las personas en el mundo y continuar con el cumplimiento de los objetivos del milenio emanadas en el año 2000 y del desarrollo sostenible en el 2015 impulsadas desde las Naciones Unidas. Pero en el 2020 el COVID trastocó las agendas del mundo, una pandemia que no respetó fronteras, naciones, clases sociales, edades o géneros, puso un freno a la dinámica del siglo XXI. Todas las actividades de los seres humanos sintieron el impacto. En el plano educativo, el lento proceso de algunas universidades rumbo a la implementación de estrategias digitales en sus programas se aceleró a tal punto que la escuela tradicional debió transformarse en educación remota en apenas semanas. Algunas de las personas que se resistían al uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza tuvieron que transformar sus prácticas y establecer espacios de instrucción para internalizar el uso de herramientas tecnológicas para posteriormente implementarlas en su nueva cotidianidad docente. El COVID-19 hasta cierto punto se ha convertido en un instrumento de medición para saber cuán preparados estábamos a nivel privado y público en la ruta de la transformación digital. Las diferentes organizaciones han tenido que responder de manera inmediata desarrollando e implementando soluciones digitales automatizando procesos y soluciones en la nube, así como dándoles facilidades a sus colaboradores para realizar trabajo remoto y de ese modo resguardar su integridad y aquellas que no lo han hecho se han visto forzadas a parar su operación. Deloitte elaboró un modelo de respuesta a esta coyuntura para lo cual planteó tres fases. La primera de responder, prepararse para mantener la continuidad del negocio. En esta fase las empresas, como las instituciones educativas de educación superior, se ocupan de manejar la situación actual y procuran mantener la continuidad de la operación. La tecnología, las plataformas digitales juegan un papel clave ya que permitirán mantener el negocio operativo a través de diferentes herramientas de conectividad y colaboración donde permitirán soportar las necesidades de negocio. Dos, recuperar, aprender y surgir más fuerte. Los líderes cinéticos deben tomar la iniciativa y ponerse al frente del programa cambiante a idear soluciones proactivas. Deben aprovechar los aprendizajes de la crisis actual desarrollando e implementando estrategias. Las empresas deben recuperarse siendo ágiles en las implementaciones y teniendo plan acelerado en sus capacidades digitales enfocadas en encontrar una nueva normalidad. Crecer, prepararse para la nueva normalidad. La transformación digital impulsada por una pandemia en una economía incierta probablemente no sea el escenario que la mayoría de líderes tecnológicos esperaban. Pero a medida que la tecnología y las plataformas digitales demuestren su capacidad para ayudar a cambiar la trayectoria de una empresa y agregar valor permitirá lograr que el negocio escale. Es importante realizar una reingeniería de procesos enfocados en la digitalización y contar con las estrategias a largo plazo. Aquí podemos ver que la fase cero antes del 2020 caracterizada por la normalidad, el pre-confinamiento, época de pre-pandemia. La docencia presencial es ya parte de la vieja normalidad. La fase 1, dada en el 2020, caracterizada por el confinamiento por la pandemia, plantea como estrategia el responder la docencia remota de emergencia. Para la fase 2 de post-confinamiento con pandemia, la estrategia es de recuperar la docencia en presencialidad adaptada. Y en la fase 3 de post-pandemia, el crecer, la docencia en la nueva normalidad. Recuperar presencialidad adaptada se caracteriza porque exige una mayor calidad que la educación remota de emergencia. Lo sucedido en la educación remota debe servir como experiencia de aprendizaje, una menor tolerancia a fallos, una mayor inversión en equipamiento y servicios, una mayor formación y soporte, y brindar oportunidad para prepararnos en transformación con vistas al futuro. Crecer, docencia en la nueva normalidad. No sabemos cuándo vendrá. ¿Habrán consecuencias duraderas? ¿Vendrán otras amenazas? ¿Cómo habrán impactado las medidas tomadas en emergencia? ¿Habrán elementos que queramos conservar? Esto plantea oportunidades, como la modernización de la docencia, la mejora del aprendizaje, los nuevos modelos de aprendizaje, en generar transformación digital con impacto en el ámbito educativo, que es el core de las instituciones de educación superior. Casos de éxito. A continuación compartimos algunos de los casos de éxito en instituciones de educación superior en el mundo, que ya han iniciado procesos de transformación digital, como el Arizona State University, una universidad que ha crecido en cuanto al número de estudiantes, teniendo un crecimiento en matrícula del 20% de incremento desde el 2003 a la fecha. Actualmente atiende a más de 120.000 estudiantes y con una oferta de más de 200 programas en pregrado. Esto obviamente planteó todo un reto de transformación digital para ellos. Por ejemplo, en establecer acciones formativas para una rápida adaptación de sus estudiantes desde el sistema preparatorio, desde cursos de preparación a la vida universitaria. Adicionalmente a ello, desarrollaron herramientas de tipo e-advisor, donde cada estudiante puede medir su progreso y su avance a través de sus clases, en sus asignaturas, y ver su avance en su malla curricular. Esta universidad estatal de Arizona también es conocida por incorporar tecnologías como Learning Analytics, Big Data o Internet de las Cosas. Es conocida, por ejemplo, por contar con uno de los estadios más inteligentes del mundo, que ayuda a los fanáticos a encontrar un lugar de estacionamiento, hasta el uso de sensores del estadio para generar entusiasmo en la gente, y no dejen de alentar a su equipo, hasta medir el nivel de basura en sus ambientes, hasta la compra de tickets que sus estudiantes pueden hacer desde sus LMS. Esto brinda una experiencia increíble, además de decisiones más rápidas y de innovación más inteligente. También tenemos el caso de Western Governors University, que es una universidad que actualmente cuenta con más de 135.000 estudiantes en cada uno de los estados, con un incremento del 230% desde el 2011. Esta universidad se ha centrado en, primero, tener una de las tasas de pensiones más bajas del sistema universitario, para facilitar la inclusión, sobre todo de estudiantes de sectores tradicionalmente excluidos del sistema universitario. Pero además de eso, se enfoca en la calidad de la educación, en asegurar el logro de competencias. Por eso, Western Governors University se define como una universidad que educa, que forma a través de la educación basada en competencia. Y los estudiantes también pueden hacer el seguimiento de su progreso al finalizar el cumplimiento de un examen o la entrega de una tarea, por ejemplo. Esta universidad también destina casi el 10% de todo su presupuesto en TI, justamente para soportar medir con indicadores el éxito de sus estudiantes. También, pues tiene una de las tasas de graduación más alta, que llega a 81% frente al promedio nacional, que es de 74%. Georgia State University es una universidad pública con más de 51.000 estudiantes. Esta universidad, pues, se enfoca bastante en implementar tecnologías y soluciones que permitan hacer el seguimiento y la medición del éxito de los estudiantes. Cada día, traquea más de 800 diferentes factores de riesgo para más de 40.000 estudiantes cada día. Esto obviamente significa una gran Big Data y que brinda una oportunidad de hacer analítica. En las pasadas décadas, esta universidad ha ido incrementando su tasa de graduación por cerca de 23 puntos. Actualmente, cada año en promedio se gradúan 2.800 estudiantes. Y adicionalmente, ellos se encontraron justamente en esta analítica de datos que por cada un por ciento de incremento en retención les permite incrementar sus ingresos en 3.2 millones. Anima Educación Anima Educación pues hace referencia a una organización que brinda servicios, que asesora a instituciones de educación superior en Brasil. Su transformación digital de Anima Brasil comenzó en el 2016 cuando adoptaron Lean para resolver problemas relacionados con los servicios académicos y financieros. Rápidamente aprendieron que la tecnología sería un medio fundamental para que los resultados fueran significativos, pero impactar positivamente a 100.000 estudiantes de pregrado en 47 unidades en todo Brasil requeriría mucho más de esfuerzo, de transformación. Luego en 2018 comenzaron una nueva fase, la transformación digital, más allá de encontrar soluciones basadas en la tecnología. Está cambiando la forma en que interactúan y trabajan. Sus decisiones pues necesitan tener al estudiante en el centro y poder guiarse por los datos. La tecnología ya no puede ser un departamento sino una competencia en las áreas de negocio. Sus pilares son las competencias digitales, el estudiante en el centro y las decisiones basadas en los datos. Las tendencias de APIs, microservicios, arquitectura ágil y transformación digital pues les permite implementar e incorporar soluciones integradas de transformación digital hacia ecosistemas también integradas con el sector empresarial, por ejemplo. Southern New Hampshire University es una universidad privada sin fines de lucro con más de 3.000 estudiantes en campus y más de 135.000 estudiantes online y esto pues ha tenido un crecimiento de solo 3.000 estudiantes en el 2003 a 135.000 en el 2020. Esta universidad pues tiene que estar preparado para este rápido crecimiento y se espera que para el 2025 tengan 300.000 estudiantes. Southern New Hampshire University implementó sistemas de CRM por ejemplo que les permita hacer toda la trazabilidad y el seguimiento desde que es un prospecto hasta la admisión los servicios financieros de los estudiantes ¿no? toda la supervisión y la evolución profesional del estudiante pero también esta universidad ha trabajado bastante en el tema de desarrollar y de reconocer competencias por más mínimas que sean habilidades y competencias por más mínimas que sean a través de las credenciales digitales alternativas de generar rutas de aprendizaje hacia los estudiantes hacia sus estudiantes para que tengan una rápida integración al ámbito empresarial y laboral University of Southern California es una universidad privada también sin fines de lucro con más de 46.000 estudiantes genera anualmente más de 8.000 millones de dólares The Wall Street Journal y Times Higher Education lo han rankeado entre las mil universidades y bueno acá la gestión financiera pues es una de las bases más importantes pero esa gestión financiera está soportada con tecnologías predictivas con tecnologías que le permitan también tomar decisiones mucho más rápidas esta transformación involucra muchas capas desde la automatización de los procesos de negocio hasta mejorar la experiencia del usuario y que esté alineado a los estándares de la industria ejemplo de aplicación busque mayor información sobre los casos descritos de universidades que ya vienen desplegando acciones de transformación digital autoevaluación de lo aprendido ¿por qué las instituciones de educación superior deberían establecer estrategias de transformación digital? cierre la transformación digital en una organización pues hace referencia al uso de las tecnologías digitales para mejorar radicalmente su rendimiento y alcance existen diversas necesidades y consecuencias de la transformación digital en instituciones de educación superior entre ellas el contexto y retos de la cuarta revolución industrial la necesidad de una educación que fomente el aprender o el desaprender para volver a aprender en la sociedad buca la revolución de las competencias hacia un aprendizaje a lo largo de la vida de los ciudadanos la educación también evoluciona los retos de la universidad 4.0 la necesidad de generar un ecosistema para afrontar los desafíos de la sociedad del conocimiento y también se debe pues al gran gatillador producido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 finalmente se han compartido algunos casos de éxito de universidades que ya vienen desplegando acciones de transformación digital y de la COVID-19 y de la COVID-19 de la COVID-19 Gracias por ver el video.